Me asustaste Ay, eso se te ve bien padre Lo voy a tener que usar yo muy perra En este Halloween que viene Porque es el del Team Infierno Quieran o no Vamos tomando fuego Ya con esto ya gané el disfraz, hermanas Gané el disfraz del año Ay, mira, todos los chavillos Ay, cómo chingan los niños con sus disfraces de los superhéroes Pero pues está bien, está bien, manas Ya saben que yo por eso a mis hijos se los dejo a mi suegra Acompañenme, vámonos Miren esta de perro Ay, ¿alguien de los chicos quiere pasar a que le mire a la de perro? Por favor, caracho, ven Si ustedes quieren una mascota, ustedes no dicen Ay, no, perra Que está todo que ver el de... No, hermanas, yo siempre he soñado que torme de la pen... Deje embarazada, de verdad Sí, me voy a llevar este Hermanas, quédense frías Ahora que se atacan No se ataquen, por favor No, no se ataquen, hermanos Ustedes pueden venir a disfraces de pelis Disfraces de peli De peli Disfraces de pelis Los campones Ove, siete y todos los trucos, hermanas Aquí presenten la canción Recuerden que disfraces de peli Vean todos los disfraces Y hay muchísimos más Ustedes entren aquí A la página que se les va a estar etiquetando Con todas las sucursales que existen Y que creen, mamonas Ya mero llega Halloween Y entonces van a apartar el disfraz Porque luego van a la mera hora Y luego andan bien atacadas, mamonas Vengan ya porque se acaban